Haciendo cuentas en la historia de mi vida Son muchas cosas las que Dios me ha regalado Una familia que me llena de alegría Y un buen trabajo que con esfuerzo he ganado Tengo a mis padres que los amo con el alma A mis hermanos que son parte de mi vida Mi gran esposa que conmigo está luchando Y a mis hijos que me alegran cada día ¿Qué más puedo pedir? Si tengo lo mejor, una linda familia Es mi motivación A Dios gracias le doy por poder compartir Cada segundo que me queda por vivir A Dios gracias le doy por poder compartir Cada segundo que me queda por vivir He trabajado desde que era casi un niño Un buen ejemplo de mis padres he guardado He sido pobre y lo digo con orgullo Pero tampoco a nadie me le he humillado Mi Santa Madre ha sido el mejor regalo Siempre me cuida y por mí se ha preocupado En los momentos difíciles de mi vida Con sus consejos de nuevo me ha levantado ¿Qué más puedo pedir? Si tengo lo mejor Una linda familia es mi motivación A Dios gracias le doy por poder compartir Cada segundo que me queda por vivir A Dios gracias le doy por poder compartir Cada segundo que me queda por vivir